Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook espero que estén muy bien, saludo muy cordial, feliz martes, que la estén pasando de lo mejor hoy quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día una historia muy triste, una historia muy lamentable, un suceso que de verdad de esos que lo marcan a uno porque se pregunta verdad, nadie sabe cuando le tocará fíjense que dice el dicho verdad, por ahí mucha gente lo reza, dice que hay que vivir cada día como que fuera el último de nuestra vida porque en realidad no sabemos y si, si es un gran hecho, hoy estamos bien, hoy estamos de maravilla, hoy le estoy hablando yo aquí como que nada, en el próximo minuto puede hacer que algo suceda en mí, un accidente, lo que sea o incluso en manos de un criminal que a veces nunca faltan los criminales pues uno puede terminar de la peor manera, este es el caso de una cantante peruana de aquí de Georgia Jay Lola, conocían a ella, esta cantante, ella solía tocar en diferentes clubes, en diferentes restaurantes y bares del estado muy reconocida en el área metropolitana de Atlanta, y que creen tristemente un viernes ella hizo su llamado en las redes sociales que los invito a la fiesta, una tremenda noche, los invito, que vamos y muchos de sus amigos fueron, de hecho hay selfies, hay fotografías en las mesas con ella compartiendo con sus amigos, amistades, nadie se imaginaba que ese era el último día de la vida de esta pobre mujer, que fue lo que ocurrió, pues cuando ella terminó su concierto a las 3 de la madrugada salió del bar y venía, tristemente venía un conductor borracho y de esos que abundan en las calles los fines de semana y este conductor la invistió, la atropelló por la espalda y la dejó severamente herida y pues Johanna llegó con vida al hospital, pero tristemente falleció y nada pudieron hacer los paramédicos el conductor es un conductor de origen colombiano este sujeto se intentó dar a la fuga, se llama John Freddy él se intentó, intentó huir, pero los amigos, los allegados que estaban con Johanna ese día lo atraparon, lo retuvieron, lo tiraron contra el piso de hecho está todo golpeado, terminó todo golpeado de su rostro herida menor es en comparación de las que recibió la inocente víctima y pues lo retuvieron hasta que llegó la policía esto se le considera un arresto civil cuando llegaron las autoridades lo arrestaron camino a la cárcel iba él cuando le avisaron, verdad que nada más ni nada menos la víctima había fallecido así es que de ser un caso de accidente vehicular con daños, con personas heridas terminó siendo un homicidio involuntario bueno, no tanto involuntario, un homicidio vehicular voluntario sí, porque al final de cuentas el que maneja borracho sabe que es el que está expuesto a matar a alguien o por lo menos dejarlo menosvalido por toda su vida y pues se fue el cárcel, ya no está para contarlo entre nosotros el colombiano pagó su fianza de 15 mil dólares y salió libre tuvo una suerte, suerte que no tendrá Johanna porque Johanna permanecerá pues ya ella partió de esta eternidad y partió a la eternidad mejor dicho y el colombiano, él sí tuvo el privilegio de ir a su casa estar con su familia así es que ojalá que este caso sirva de ejemplo para todo eso que individuos, sujetos desalmados, hasta cierto punto estúpidos, que andan manejando con la influencia del alcohol y las drogas que paguen caro, que los metan a la cárcel y que los refundan porque se llevan víctimas inocentes con ellos Johanna dejó sus dos hijos y nunca lo más lo volverá a abrazar ella era su sustento, de hecho qué triste, ¿no? terminar así así es que esa es mi crónica de hoy ahí está la fotografía del sucedicho este ahí está la fotografía de la víctima todos los por...